Hola, hoy vamos a hablar sobre el poder tan importante que tiene la música en nuestros cerebros, en nosotros como personas. La música, por ejemplo, es muy importante para aprender más y mejor. Primero que todo, la música estimula, motiva al cerebro a aprender. Entonces, con una buena música, que sea suave, etc., los estudiantes van a aprender mejor. Y si uno quiere que memoricen algo con el ritmo de la música, la memorización va a ser mejor. También se ha visto el poder sanador que tiene la música en los hospitales cuando lo ponen, en los cuidados intensivos y en los cuartos de los pacientes. Esos pacientes que son expuestos a la música mejoran más rápido, sanan más rápido. Entonces, la música tiene, además de todo, poderes sanadores que tenemos que usar. En los hospitales, cada día es más frecuente el uso de la música. Igualmente pasa en los colegios. Ya los profesores saben que sus estudiantes aprenden mejor y se motivan más hacia el aprendizaje cuando hay música. Entonces, hay que usar la música como coayudante para que nuestros estudiantes sean capaces de aprender y de motivarse cada vez más a aprender. La música es un gran motivador. Eso lo muestran todos los últimos estudios científicos. Entonces, yo creo que la lección de hoy es vamos a escuchar música y permitamos que nuestros hijos oigan música cuando están estudiando. A ellos eso los está motivando, eso los está estimulando y les está ayudando a que se grabe esa información en el cerebro. La música, todo lo que trae son cosas buenas. La música, todo lo que trae son cosas buenas.